Tutorial de árbol binario y o vinculaciones Para ver tu árbol binario o realizar vinculaciones de nuevos vendedores independientes Bajo tu línea de patrocinio, haz clic en Línea descendente En donde podrás encontrar el acceso al árbol binario y configuración Haz clic en Acceso al árbol binario Allí podrás encontrar en la margen superior derecha un tutorial en el cual encontrarás Un breve resumen del cómo hacer uso de la información que se encuentra en el árbol binario y su forma de uso Podrás acceder a la extrema izquierda o extrema derecha de tu árbol binario de dos formas Dando clic en las flechas de extrema izquierda o extrema derecha o Dando clic en las flechas de bajar de nivel en nivel que se encuentran en el centro de tu árbol binario Si deseas ver tu información personal como patrocinador del registro Deberás hacer clic sobre el nombre de quien encabeza el árbol binario En donde encontrarás la siguiente información Opción Ubicar como vista superior Extrema izquierda Extrema derecha En la información del vendedor independiente encontrarás Nombre Patrocinador de registro Titel rank o máximo rango alcanzado con GanoExcel S.A. Ciudad de domicilio Fecha de vinculación Paquete ESP en el cual se encuentra Fecha de su última compra Adicional podrás ver el resumen del ciclo actual Ciclo Período al cual corresponde el ciclo Volumen personal Rango estimado Total de vendedores independientes inscritos de manera personal activos Resumen del ciclo actual Resumen del ciclo actual Tanto de tu rama izquierda como de tu rama derecha Asimismo, podrás ver el resumen del ciclo inmediatamente anterior ciclo, periodo al cual corresponde el ciclo, volumen personal, rango estimado, total de vendedores independientes inscritos de manera personal activos. Resumen del ciclo actual tanto de tu rama izquierda como de tu rama derecha. Por último, podrás visualizar la última fecha de actualización, la cual se encuentra en hora pacífico. Si deseas es vincular un nuevo vendedor independiente bajo tu patrocinio, debes ir a la posición deseada a través de las flechas de extrema derecha o extrema izquierda o bajar de nivel en nivel usando las flechas del centro de tu árbol binario. Cuando aparezca la figura de patrocinar aquí en color verde, deberás dar clic sobre la figura e iniciar el proceso. Posteriormente, en opción. Seleccionar patrocinar a alguien en esta posición. Aquí podrás corroborar la información de código ID patrocinador de registro, nombre del patrocinador de registro, código ID patrocinador de colocación, nombre del patrocinador de colocación, posición R derecha o L izquierda. Si se encuentra de acuerdo con esta información, podrá continuar dando clic en OK. Como información general, podrás visualizar información como dirección, horarios de atención, contacto y correo electrónico de países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos. Selecciona el país de residencia del nuevo vendedor independiente, en nuestro caso Colombia. Como información general, podrás visualizar información como dirección, horarios de atención, contacto y correo electrónico. Deberás seleccionar el país de residencia del nuevo vendedor independiente. En la parte superior, podrás validar el paso a paso de la nueva vinculación. El color rojo es el paso en el que te encuentras. Cada vez que completes un paso, cambiará a color verde. Debes leer los términos aplicables a la nueva vinculación. Asimismo, deberás leer la declaración de políticas y procedimientos. Si estás de acuerdo con las mismas, podrás continuar dando clic en la casilla de Aceptar y Siguiente. Podrás finalizar el paso 1, dando clic en OK. Deberás seleccionar el paquete con el cual deseas ingresar a ser parte de nuestra familia Ganó Excel. Cuando ya lo hayas seleccionado, podrás continuar con el proceso dando clic en Siguiente. Podrás finalizar el paso 2, dando clic en OK. Una vez vas finalizando cada proceso, las casillas en la parte superior irán cambiando a color verde. En este paso deberás ingresar la información personal del nuevo vendedor independiente ingresando Nombre completo Apellidos Dirección de domicilio. Allí encontrarás unas listas desplegables que facilitarán el ingreso de la información. Recuerda que la información suministrada será utilizada como dirección de facturación y envío. En la parte inferior de las casillas, podrás visualizar el estado de la información seleccionada y diligenciada. Selecciona el departamento donde se encuentra ubicado el domicilio. Ciudad o municipio donde se encuentra ubicado el domicilio. Número celular o teléfono fijo. De preferencia, número celular. Correo electrónico. Podrás seleccionar si su correo es Hotmail, Yahoo, Gmail, Outlook, Live u otro el cual deberá indicar a continuación. Posteriormente deberás verificar si la información del patrocinador de registro y colocación se encuentran correctos. Selecciona el tipo de documento de identidad del nuevo vendedor independiente. Si el nuevo vendedor independiente es una compañía o un ciudadano extranjero venezolano, debes ponerte en contacto con nuestra línea de servicio al cliente. Digita el número de documento de identidad. Selecciona el idioma. Selecciona el rango de edad del nuevo vendedor independiente. Selecciona el género. Por último, configura la contraseña o password con el cual accederá el nuevo integrante de la familia Gano Excel al back office. Deberás introducir una contraseña que contenga entre 6 y 20 caracteres alfanuméricos y haz clic en Siguiente. Podrás finalizar el paso 3, dando clic en OK. En el siguiente paso podrás revisar si el pedido se encuentra acorde a la solicitud inicial. Podrás ver Código. Descripción del producto. Valor. Volumen personal. Volumen comisional. Cantidad. Total de PB y CB. Valor total. ¿Qué otros artículos contiene la orden? Total de PB. Total de CB. Valor de la orden antes de impuestos. Posteriormente selecciona la dirección de envío. Podrás usar la dirección de domicilio registrada del nuevo vendedor independiente o podrás escoger que tus productos sean reclamados en una de nuestras oficinas a nivel nacional. Barranquilla, Bogotá Cedritos, Bogotá Santa Isabel, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio. Si tu selección fue Usar mi dirección de envío, debes seleccionar Shipping Colombia. Si deseas utilizar tu lugar de domicilio como dirección de envío, podrás dar clic en el cuadro en blanco. Inmediatamente aparecerá tu información. Posteriormente iniciarás el proceso para realizar el pago de tu pedido, completando la siguiente información. Nombre del tarjetaviente. Número de la tarjeta de crédito. Código de seguridad CBB, el cual podrá encontrar al reverso de tu tarjeta. Debes seleccionar el mes y año de vencimiento de la tarjeta. Si la información no es válida, debes verificarla nuevamente. Si la información es correcta, haz clic en Siguiente para finalizar el proceso. Podrás finalizar el paso 4, dando clic en OK. Por último, ingresa al paso de confirmación de tu pedido, para finalizar la vinculación del nuevo integrante de la familia GanoExcel. Gracias por hacer parte de la familia GanoExcel. GanoExcel no se detiene.